Sí, realmente una jornada muy complicada, llueve copiosamente en la ciudad de Resistencia, tenemos problemas menores, no mayores, en la constitución de la mesa, sabemos que muchos fiscales, no es cierto, van a tardar en llegar, pero bueno, lo importante es que acá ya se ha iniciado el acto eleccionario, el señor gobernador ya ha votado en su mesa con todas las autoridades completas de forma presente, así que bueno, esperemos que mejoren las condiciones meteorológicas, llueve en Resistencia y en todo el interior de la provincia, pedimos a la gente paciencia, también pedimos gran colaboración, un sobreesfuerzo que pueda venir a votar, sabemos que es importante, que el voto es la herramienta fundamental, no es cierto, para consolidar la democracia, para la mejora social, así que bueno, lo esperamos, que vengan a votar de nuestra parte, quienes trabajamos en la escuela, en la organización, en la fiscalización, daremos lo mejor de nosotros para que el acto pueda salir de la mejor manera posible. Estamos con barrios anegados, con grandes dificultades y seguramente el acto se va a retardar, seguramente minutos y tal vez una hora en muchos circuitos periféricos, pero bueno, nuevamente, la colaboración del electorado, más de 900.000 chaqueños que van a ir a las urnas, y bueno, de nuestra parte, la mejor predisposición para que todo salga de la manera más correcta.